Bueno, muchas gracias, Fernando. La verdad es que hemos tenido un buen panel con exposiciones del S20B. Creo que todas tocan temas que están siendo de preocupación y de necesario debate entre nosotros. Así que bueno, vamos a abrir ahora el segmento de preguntas y de debates de la actual panel. Así que les pido a los presentes, por favor, que nos hagan señas para poder ver las preguntas que les piden a los expositores del panel. Hola, buenas tardes. Me llamo María González, de Administraciones Practizacionales. Mi pregunta es a la doctora Berman, si se ha sabido su opinión sobre la teoría de la consultor. Y la otra es, con respecto al plástico alimentario, laboral alimentario, si se cumplieron las metas y si hubo adjudicado las mismas, ¿cuáles son las causas? Nada más. Gracias. A ver, las metas se presentaron en septiembre de 2011 y son, están pensadas en el año 2020. Por lo tanto, si hay o no debido respecto a las metas, todavía es algo que veremos con el tiempo. De todas maneras, sí, solo para aclarar, lo que se ha iniciado en el año 2012 es una etapa que se llama de las metas a las políticas y que implica para alrededor de aproximadamente digamos unos 30 cadenas de valor agroindustriales, desarrollar cuáles son las políticas que van a permitir pasar, digamos, transformar las metas en realidades. Digamos, pasar a la acción. Entendidas las políticas como en términos amplios, como grandes lineamientos estratégicos, políticas, programas y actividades concretas. Bueno, ahora, respecto a la neutralidad ideológica del consultor, bueno, yo creo que la neutralidad ideológica no existe. Como no existe la neutralidad ideológica de la tecnología de gestión, porque cada una de las tecnologías de gestión responde, como yo mencioné en la exposición, a un paradigma que le da origen. Yo creo, es una opinión personal, que no tiene ningún sentido pensar la planificación estratégica participativa en un régimen burocrático como debería. O pensar la planificación estratégica participativa en el planeamiento de la defensa. Entonces, digo, cada una de las tecnologías responde a un paradigma que le da origen. Y yo creo que nosotros, como consultores, no funcionamos, tampoco funcionamos en un vacío ideológico. Y existe un compromiso ideológico con ciertos valores, ciertos lineamientos, etc., con lo cual también el consultor se compromete. Eso no significa que el consultor no tenga que desarrollar una mirada lo suficientemente neutral en el sentido de que le daba Matus al concepto, en donde la visión del otro es importante para generar una visión compartida de futuro. Entonces, si el consultor no logra, más allá de su sesgo ideológico, que este triángulo virtuoso finalmente pueda concretarse, digamos que Estado, Mercado y Sociedad y los distintos actores puedan entender qué es lo que el otro, cuáles son los intereses que el otro representa y defiende, y la labor es imposible de cumplirse con éxito. El consultor tiene que facilitar ese proceso. Y si no lo hace por ser ideológico, seguramente no será exitoso, será un fracaso su tarea, porque no ha tenido la posibilidad de orientar a los distintos actores, sentarlos en una mesa y ver que unos y otros, aunque estén en extremos ideológicos opuestos, se necesitan unos de otros. Esa visión de complementariedad y de balance y equilibrio es esencial para la generación de una visión compartida. Y así de eso va. Y conste que reprodujo una charla que tuvimos en la vereda con marcos que visión compartida no es consenso. Hola, buenas tardes. Fernando Estaria, de la Ejefatura de Arnete y de Miento de la Casa. Una pregunta para el doctor Félix Mariosa, para la arquitecta Oporto. La primera, usted habló de que el ministro fue a ponerle el pecho a las balas antes del lanzamiento del plan. ¿Usted cree que el plan hubiese tenido los mismos productos en el caso de que el ministro no hubiera salido a ponerle el pecho a las balas y atendido todas las situaciones de coyuntura de ese momento? Y la pregunta para la arquitecta Oporto es si las primeras inversiones que hizo este gobierno de los años 2003 a 2007, por tomar el primer periodo, el único periodo, perdón, presidencial del INDEP, estaba en línea con lo que después se reflejó en el trabajo del desarrollo territorial de lo que se habitaban las regiones. Sí, incluso en este documento no está, pero en el primer documento hay un capítulo específico donde detalla todas las inversiones de 2006 a 2007 y donde se puede chequear y evaluar que realmente, incluso con un mapa, está colgada nuestra página. Cuando tengan este documento, ahí está la página de la subsegueraría. Y efectivamente, sí, y eso nos faltó ponerlo acá porque también hubiéramos notado después del 2008 una coherencia. Está clarísimo en el mapa, te vas a poder ver si estás en la página correspondiente. Gracias por la pregunta y una aclaración previa. Yo le puse un rótulo lo más sencillo posible a esta estrategia que en realidad será más raro, le puse en el pecho a las balas, pero en realidad de lo que se trató es de instrumentar en el terreno, no sólo ocasionalmente, sino con acción concreta, es la cuestión del diálogo. Porque uno puede decir que un plan estratégico participativo implica diálogo, pero eso es muy fácil decirlo desde el escritorio. Y otra cosa es subirse a una violeta y caer en el medio de una asamblea de productores a dialogar. Es una sutil diferencia. Y en este sentido, sí, yo efectivamente creo que si no hubiera sido por esto, lo nuestro hubiera sido un plan normativo más, un plan de escritorio. Y estaría en este momento adornando las bibliotecas y no siendo, como es ahora, la referencia de todo el sector agropecuario. Porque todo el sector agropecuario dice, después vamos a ver qué sucede, pero todo el sector agropecuario dice, bueno, y esto lo estamos haciendo en el marco del PEA. Y aquí lo estamos haciendo en el marco del PEA. Y esto fue producto de inteligencia, de generar una visión compartida del conjunto, pero además de salir efectivamente al terreno y enfrentar los problemas. Quiero completar, no lo voy a explicar demasiado, pero quiero completar la idea diciendo que a mí me parece tremendamente importante la idea, que lo pude comprobar en la práctica, de que esto se construye a partir de liderazgos contraculturales. En materia de liderazgos, si hablamos en términos generales, hay quienes sostienen, es una teoría, es una corriente teórica muy contemporánea, hay quienes sostienen que los liderazgos son emergentes de las culturas que los sostienen. Y se denomina esto los liderazgos culturalmente sostenidos. Entonces, es muy fácil ser un líder culturalmente sostenido por la cultura de la cual el líder emerge. Pero es muy difícil ser un líder contracultural. Es decir, aquel que rema contra la corriente y después logra que todos los demás lo sigan. Yo creo que en este proceso de no haber existido este liderazgo contracultural, no es tan grande de la existencia. Sí, Rafael Flores de la SAP y la Universidad de Buenos Aires. Dentro del plan agroalimentario estaba planteado como uno de los elementos el impulso a la producción de biocombustibles. Ahora, en los últimos dos meses ha habido una serie de iras y vueltas, se subieron las detenciones del 20 al 32%, después se pasó un esquema de detenciones móviles, una empresa que inclusive cerró, no estaba por cerrar por estas circunstancias. Entonces, la pregunta apunta a si es posible, entiendo que esto estaba por afuera, que lo diseñaron en el plan, si es posible diseñar mecanismos institucionales que eviten que se tomen este tipo de decisiones por afuera de un plan que ya ha sido fijado y establecido. Yo cuando escuchaba la exposición del colega colombiano, pensaba y compartí este pensamiento con algunos de los que estaban ahí en la fila, de cuán lejos estamos de poder generar instituciones fuertes que trasciendan un gobierno y que marquen, digamos, una trayectoria coincidente con el grupo que todos quieren. Ahora, esto implica una fortaleza institucional que hay que construir, con mecanismos diversos. Por ejemplo, me llamó la atención en Colombia, la fortaleza que tiene la planificación, porque es un, digamos, está incluida, digamos, dentro de lo que establece la Constitución Nacional. Bueno, esa institucionalidad, creo que es un tema central de ahora en paz, es poder construir para que lo que fue una visión compartida después se desarrolle en hechos concretos y que permitan alcanzar las metas. Esto me parece que es un tema central, centralísimo. Ahora, en el medio hay constructura. Y la constructura, en la metáfora del Capitán del Duarte, implica que para aprovecharse el torriento uno se tiene que desviar. Entonces uno se desvía y parece que se va del objetivo, pero en realidad está persiguiendo los vientos que luego serán favorables para alcanzarlo. Entonces, en la estructura podemos tener este tipo de cosas que vivimos hoy día, sea por escasez, sea por lo que fue. Pero tenemos que aceptar, me parece que esto es ley para todos los planificados estratégicos, de que el camino, digamos, que nos conduce al objetivo no siempre es recto, sino que puede haberse exacto. Esto es lo que me parece que puede suceder ahora, siendo nuestro ejemplo, y nosotros también. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Eduardo de Levide, de ASAP. Una pregunta para cada uno de los señores panelistas, empezando por el tema. En la planificación que ustedes hicieron hasta el año 2011, ¿han contemplado esta suerte de proceso que se ha ido dando en el país con el tema de la sofización en el uso del suelo? Este es un tema que, evidentemente, ha traído algunas sustituciones importantes en nuestras producciones y por coincidente, de alguna forma, está planteando una suerte de disfunción en el uso del suelo. Para nuestro amigo, acabo de hacer una reunión de quito donde en esa reunión había especialistas de alto nivel y hablábamos justamente del tema de planificación y temas presupuestarios. En un determinado momento nos vimos sorprendidos por una información que fue para mí sorprendente cuando nací al tema de que habían encontrado submarinos haciendo un buen ejemplo de drogas y por el siguiente habían tenido que recorrer a las fuerzas armadas para poder sacarlos a flote y de alguna manera incautar la droga. En las capacidades que ha desarrollado el ministerio, pero ¿hay alguna capacidad de las que usted mencionó para implicar a las fuerzas armadas en el tema del narcotráfico en la Argentina? Y para la señora Graciela, algún comentario respecto de lo que usted nos habló sobre el tema de la energía, ya que es un tema que en los presupuestos públicos ha ocupado un rol muy significativo y casi sustitutivo de muchas dólares que el país está gastando y va a tener que gastar en los próximos años. ¿Algún comentario sobre el tema y cómo ve usted ese tema? Nosotros hemos trabajado en el asalto. Gracias. Gracias.